El clásico Anda Corre Calota Que detrás de tu natural nobleza Está una marca con identidad propia Es la marca de Brandy Presidente Que con la suavidad de la uva Le da vida a tu bebida Natural Naturalmente Identifícate más Bebí Pídele al mar que se detenga un momento Pídele al cielo que deje de respirar Pídele al mundo que se ve y escuche Mi corazón Debe hacerte una pregunta Esta lavadora tiene fácil 30 años en el mercado Yo creo que más porque la conocí en casa de mi abuelita cuando era yo chiquito No, entonces sí Es la comomática de dos finas Lava y exprime simultáneamente dos cargas de ropa sin maltratarla Ahorra agua y jabón y tiene ruedas y reloj Y bomba de desagüe de tres quinientos a dos trescientos cincuenta Lo esperamos de hermanos Vázquez No hubieran visto a este muchacho por la mañana Andaba en su potro Sin que se le pongo Pero lo controló Como un auténtico rancherito ¿Verdad mijo? Rancheritos El mero mero sabor ranchero Y de calores Tómalo muy frío Y de pasitos Es de Domec Evite el exceso Si no está frío, frígalo President cola, identifícate ya Ey En tus circuitos emocionales está a punto de ser insertado un virus De alto contenido pasional Te amo, Sam Pararé a una canción de amor No me interesa Pero no te alejes de aquí Mera de Griffith es Cherry 2000 Domingo función de adultos Cine permanencia voluntaria Canal 5 En tu mismo canal